Embargaron las cuentas de Abel Martínez por una deuda de unos 22 millones de pesos. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que nos dice el abogado. En ese sentido lo tengo en la línea telefónica. Licenciado, buenos días, ¿cómo le amanece? Buenos días. Buenos días, buenos días hermano Junior, buenos días a todos los amigos y amables televidentes de ese tan prestigioso programa que tú lideras. Ciertamente tal cual como tú has hecho perfectamente un preámbulo, esta semana hemos trabado un embargo restantivo, hubo oposición, ante 10 entidades bancarias, producto y como consecuencia de una sentencia ejecutoria, un título ejecutorio en contra del exalcalde y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. ante una inejecución, ante un incumplimiento que ha habido reiteradamente, desde el 2021 hemos estado solicitándole el pago de la deuda al exalcalde. Se inició una demanda en cobro de pesos en el 2021, esa demanda, o sea, trajo consigo una sentencia, la cual no fue apelada por el ayuntamiento y por vía de consecuencia condenó al ayuntamiento al pago de unos 3 millones 500 mil pesos. La sentencia no fue apelada, alquiló lo que es derecho, se llama la autoridad de las cosas irrevocablemente juzgadas, pero aún así el alcalde resiste a cumplir con esa deuda en ese entonces, y lo que se hizo fue que entonces interpusimos, en nombre y representación de Francisco Tomás Reyes Acevedo, un amparo, incumplimiento para que el alcalde cumpla al fin de que se le imponga unas 30. El tribunal, el juez, el magistrado Filo César, quien presidió, condenó unas 30 de 20 mil pesos, eso fue en el 2022, a los fines de que se incluya la deuda en el presupuesto, pero aún así, siguió la resistencia del alcalde no querer cumplir con esta obligación, entonces nos vimos en la obligación de solicitar una liquidación de las 30, y hoy en día esa es la sentencia que pesa en la persona, es bueno resaltar, destacar, que la sentencia recae en la persona del propio exalcalde.